¡Hola a todos y todas! Hoy os traemos una receta muy original que es pollo al curry una receta sencilla como acostumbramos pero muy sabrosa y algo diferente ya que vamos a utilizar curry pero como os digo siempre nuestro curry sin gluten esta especia concretamente la he encontrado en Carrefour que la busque específicamente porque ya que el curry puede ver venir contaminado, entonces es difícil de encontrar un poquito, lo podéis encontrar a través de internet o en Carrefour en este caso, en los demás sitios no lo había, pero bueno cosas que irán prosperando poco a poco, entonces como os digo esta variedad es concreta, esta marca pues viene sin gluten y es la que vamos a utilizar, una receta muy rica muy fácil y que nos hará un platillo totalmente diferente, así que empezamos bueno, pues como veis tenemos aquí el pollo ya cortado en daditos más pequeño, más grande como si tenéis un pollo troceado sería indistinto la receta saldría igual de buena así que ponemos fuego y un chorrito generoso de aceite mientras voy a cocer también un poquito de arroz en esta olla como veis solo he puesto agua para acompañar entonces como veis he puesto el pollo para sofreírlo un poquito lo vamos a ir echando lo ponemos todo una cantidad generosa esto sería una pechuga bastante grande entera pero como os digo si queréis hacer un pollo esto es una receta que podemos hacer y tenerla en el congelador o como bat cookie ya que se puede guardar perfectamente incluso las canes especiadas y demás se podrían comer al cabo de varios días entonces sofrío un poco la carne y en unos minutitos estoy con vosotros bueno pues ya tenemos el pollito marcado y vamos a echar cebolla a cebolla solo he cortado una cebollita medianita por la mitad y esta en rodaja como vais viendo todo fue grandecito para que nos quede como una receta de la cocina china hoy indiano porque también esta receta puede ser india o china yo para mí me socorría muy sencillita y que está muy rica para quien le gusta el curry algo original y diferente para no comer siempre la carne de la misma manera así que una forma original y sencilla a quien no le gusta la cebollita la hecha a un ladito y a quien le guste la salsita pues la puede retirar y batirla simplemente cuando ya la cebolla empieza a ponerse transparente seguiremos añadiendo ingredientes ¿vale? pero para no hacer el vídeo tan largo paramos un momento y seguimos cuando la cebollita esté transparente hasta ahora bueno con nuestra cebollita ya está clarita ya está soltando su juguito y ahora vamos con nuestro puñadito de sal yo utilizo nuestras yodadas un poquito no es bastante cantidad pero vamos un peñiquito no creas que ponga mucha no llega a los 10 gramos de sal y aquí vamos a poner nuestra cúrcuma ¿vale? como os digo cúrcuma sin gluten vamos a ser generosos yo lo voy a abrir para echarle como una cucharada ahí algo generoso porque si no no estamos haciendo pollo el curry sería como una cucharada cucharada y media estaremos haciendo otra cosa y ahora es el momento en el que yo pongo este vino de cooperativa en este caso de la cooperativa Nuestra Señora de los Remedios que a mí me gusta mucho esto da un aroma a toda la casa brutal es de Villarraza de un pueblo de Huelva y es una cosa espectacular si tenéis opción de comprar vinos de la tierra de comprar en cooperativa que después podemos llevar el envase y nos lo rellena y así somos más más cuidadosos con el medio ambiente también si podéis hacerlo yo os invito a que lo hagáis y además es una auténtica delicia mi casa queda totalmente perfumada que el vino sienta mal no os gusta echarlo no lo echéis simplemente le podéis poner un caldito de pollo o un poco más de agua y ya está y lo ponéis a cocer porque el misterio de esto realmente está en el curry como veis que de aquí ya veréis como no es tanto como parece lo que pasa es que es un curry natural bastante puro y entonces pues claro queda así en un colorcito más muy amarillo ¿no? un poquito amarillo así marroncito pero bueno ya veréis que esto queda delicioso y bueno pues ahora lo dejamos cocer lo vamos a dejar cocer hasta que reduzca nuestra salsa un poco para evaporar el alcohol y luego yo le pongo medio vasito de agua para rebajar un poquito la salsa para que no esté tan fuerte ¿vale? así que vamos a dejar que hierva el vino y enseguida estoy con vosotros para que veáis el paso final con el vasito de agua y ya lo dejamos que reduzca la salsa venga hasta ahora bueno pues como veis está hirviendo ya hemos evaporado el alcohol le ponemos un vasito en este caso le he puesto un vasito entero y lo dejamos que reduzca la salsa hasta que quede a la mitad más o menos de lo que tenemos aquí ¿vale? así que en un ratito nos vemos bueno mientras nuestra salsa se reduce vamos a ir con el acompañamiento como veis nuestra hemos puesto agua a hervir y vamos a ponerle una pastillita de abecrim que como casi todas las pastillitas ya son sin gluten pero asegurados siempre ¿vale? yo le voy a echar esta de la marca abecrim pero vamos que si fuera de la marca de supe tampoco no pasaba nada la que os guste la que uséis habitualmente pero eso sí siempre buscando un trocellito entonces le añadimos una pastillita nuestra pastillita removemos un poquito yo siempre lo hago así porque me gusta pero bueno si lo queréis cocer con agua solo y un poquito de sal también estaría bastante bueno ¿vale? y en este caso os quería enseñar el arroz que voy a utilizar podéis utilizar un arroz largo corriente pero en este caso como fui por por el curry pues vi este arroz me gustó y me lo traje es arroz Thai es de origen tailandés y lo voy a probar es un arroz de grano largo pero podéis usar de grano largo normal y corriente ¿vale? simplemente por darle un toque diferente y bueno somos tres en casa pues uno dos tres cuatro cinco y seis mejor que sobre que no que falte si me sobra no pasa nada porque esto se enjuaga bien enjuagadito se mete en un tupper y ya tenemos un vasito hecho en casa vasito de estos como los que se compran pero hecho en casa y ahorramos un poquito de plástico al medio ambiente sé que soy muy pesada pero bueno si podemos ahorrar un envase que está destinado a desde que se hace para hacer basura pues mucho mejor ¿vale? así que bueno os dejo y cuando esto esté cocido y la salsa reducida estoy con vosotros hasta ahora bueno pues aquí vamos a poner el resultado final después de 12 minutos cociendo el arroz lo he sacado de la olla y lo he enjuagado un poquito solo para quitar el fondo muy poquito si no le quitaríamos la gracia de ponerle avecrim y aquí tenemos el pollo que os lo enseño aquí tenemos nuestro pollo tiene un tono amarillito vamos a poner un platito generoso y lo acompañamos de nuestro arroz de nuestro arroz ahí va un platito generoso bueno pues así nos quedaría bueno lo que os quería enseñar antes de acabar es que este arroz que todavía tenemos que comer varios yo lo que hago es que en un tupper normal y corriente este es de unos 250 gramos aproximadamente lo relleno pongo otro igual con un pollo y esto lo guardamos y lo podemos utilizar dentro de dos o tres días para un almuerzo para una cena o ponerlo con tomate para los niños o sea que esto es una maravilla llegar del trabajo y encontrártelo hecho o sea que os lo pongo como idea ¿vale? así que no penséis que porque aquí parece mucho se va a desperdiciar ni mucho menos no podemos tirar nada así que aquí os os dejo el toque final esto con una ensaladita quedaría genial y una pieza de fruta sería mi consejo está buenísimo os recomiendo que lo probéis espero que os guste no olvidéis dar a like suscribiros al canal y así recibiréis nuestras nuestras recetas así que un abrazo muy grande espero que os guste compartidlo con vuestros amigos y familiares un besote y hasta la próxima gracias y hasta la próxima y hasta la próxima